Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas nos encontramos en el famosísimo juego island 2 amigos le estamos ingresando un poco más de crédito contamos con 520 del videito anterior y vamos a darle al máximo de 90 amigos a ver que tal nos va esperemos poder llegar a la isla recuerden que hace tiempo nos llevamos un super premio amigos porque llegamos a la isla vamos a ver si nos podemos llevar algo bien el día de hoy aquí en el juego island 2 el mejor conocido como el juego de las islitas, de los delfines, del tiburón vamos con Tokio gracias por el apoyo a todo aquel que se está sumando a esta gran familia le agradezco de todo corazón que se suscriba, comparte y recomiende todas las redes sociales de moneditas oficial amigos vamos a ver que tal nos va esperemos poder llevarnos un buen premio el día de hoy amigos aquí en el island 2 ya no más que se refleje y nos arrancamos con este segundo video recuerden que son 3 más la transmisión en facebook en ocasiones no puedo hacer transmisión amigos pero probablemente el día de hoy si y ahí está toda la información para aquellos que quieran participar en la rifa de los 15 mil pesos ahí está el número de whatsapp en las publicaciones por si ocupan algún boletito amigos ya se están sacando boletos despreciados que no fueron pagados a tiempo y se le van a hacer asignados a otra gente que si quiera el boleto amigos la rifa será probablemente este domingo amigos no estoy muy seguro porque han vendido ay no más mira algo bien amigos excelente muy buen premio vamos a ver si hay sistema de doblaje no no estoy muy seguro amigos porque muchos han solicitado su boleto y no lo han pagado entonces ocupamos que se liquide de perdida el 60% de los boletos y apenas llevamos como un 30% recuerda que si tú tienes un boleto apartado y se hace el sorteo pero no lo has pagado amigos no se te va a poder entregar el premio no se te va a poder entregar el premio vamos 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 60 vamos por el bonus vamos vamos por un bonus esperemos y nos suelte el famosísimo bono de las islitas 50 60 100 100 100 ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, recupera el tiro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No quiere caer el bonus Ahí andan las islas Pero no quiere tocar, amigos No sé si se ajuste más Jugándole de esta apuesta, amigos Porque, como hemos podido ver En los bonus, en los juegos también anteriores Como que casi el bonus no lo suelta, amigos Pienso yo Que ha de haber algún límite ¡Ay, no más! ¡Soltó las cinco latas de atún, sardina, qué sé yo! Vamos a darle No quiso doblar, amigos Y no quiere soltar, amigos, los bonus Estábamos en bonus No quiere soltar los bonus No sé qué esté pasando No sé qué esté pasando Si se ajuste Ha de haber algún límite Algún Porque, pues, si llegara a soltar un buen bonus ¡Calmado! ¡Nos vamos bien cuajados, amigos! 80 Ventana No quiere, no quiere, no quiere No, recupera el tiro Y... 200 ¡Vamos bien! ¡400, amigos! Ese ya no 40 Y pensé que iba a caer el bonus Pero no fue así amigos Le ingreso un poco más de crédito Para poder seguir jugando Vamos a ver Qué tal nos va con estos mil pesitos extras Híjole no Si es bastante amigos Es bastante el ajuste que tiene Con 90 pesos el tiro La verdad si se va bastante crédito Como les he comentado Ninguna de mis apuestas Ninguno de mis videos son recomendaciones amigos Para que ustedes no vayan y jueguen de esta manera Son experiencias propias En las cuales yo les comparto La realidad de la maquinita tragamonedas Así para que ustedes se den Una idea de cómo está la situación Y no expongan su dinero amigos Vamos, 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 vamos 50 50 200 Muy buenos 200 200 No quiso doblarlos Seguimos jugando 140 160 Ahí anda el bonus Anda el bonus Cerca Cerca Anda el bonus Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está amigos Nos acaba de soltar Los Los delfines Pues les llamo yo Vamos a ver si podemos Abrir todos 360 810 1350 1350 Y nos sale Tremendísimo Tiburón Tres delfines Por 90 Nos soltó Un total de 2540 Excelente premio Mandamos a crédito Ya recuperamos Y seguimos jugando Ese estuvo bueno 300 200 pesitos Vamos, vamos, vamos 120 60 60 Vamos, vamos, vamos Otra vez el bonus Bonus, bonus 300 Estuvo bueno ese Amigos 600 Salgo bien Ese ya no Es difícil tomar La decisión del doblaje Porque en ocasiones Pierdes Y puede bastante Amigos Porque el premio Ya lo tenías Y lo dejaste ir Aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está amigos Nos vuelve a caer Los delfines o las celditas Vamos a darle de la misma manera Pero ahora no nos vamos a ir con este Y no se pudo amigos Ni siquiera el primero Nos soltó Pero nos llevamos algo de premio O sea no es premio, es recuperada Vamos a darle unos tiros más Ya para finalizar el video Porque después nos lo va a quitar amigos Así es esto, si no te retiras Te lo quita, nos vamos a cambiar de juego A ver que tal nos va Esperemos en el próximo que nos vaya un poco mejor Aquí lo que nos recuperó fue el bonus Amigos 200, vamos por un 2 No Y bueno amigos yo finalizo este video Muchas gracias por el apoyo Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos a la orden Suscríbanse, compartan y recomienden Todas las redes sociales Moneditas Oficial Gracias por tanto apoyo Gracias a toda esa gente que se sigue sumando A esta gran familia Y nos vemos en el próximo video Ánimo Su amigo Moneditas Oficial En todas las redes sociales Chao Gracias por ver el video